El grito de las solteras Los que nunca se van a casar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a disfrutar En esta fiesta, en este aniversario La banda más romántica de Santiago Los Capis en vivo te canta y te dice Saludamos A la gente de Campogallo también Saludamos a la gente de Tintina Bienvenidos A Mamá El Cruce Bienvenidos Gente de la banda Presentes Amores de mi vida Están listos para cantar, para bailar Clásico de los Capis Los quiero ver bailar, Melú ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aquí suena! Siempre vivo, siempre vivo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos que es una fiesta! ¡Vamos que es el rabón! ¡Qué fiesta, Walter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba! Lo cantamos y esto de Isabar Y decía que me amaba Yo le creí Decía que era su dueño Yo le creí Por ese amor que me entregaba Por ese amor que me entregaba Me lloraba mi corazón Mi realidad, mi fantasía No merezco tu traición Por ese amor que me entregaba Me lloraba mi corazón Son dos, mi realidad, mi fantasía No merezco tu traición Ilusiones perdidas Ilusiones que no volverán Corazón temeroso No llores más Vamos arriba, vamos arriba Ilusiones perdidas Ilusiones que no volverán Corazón temeroso No llores más Vamos arriba, vamos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Dónde está la barra más fiestera? ¿Dónde está la barra más fiestera? Arriba Más historia, más canciones Para ustedes cantamos esto que dicen Para todas las chicas que dejaron su marido en la casa Oiga Si se entera tu marido ¡Vamos! ¡Vamos! Y si se entera, si se entera ¿Qué va a pasar, Walter? ¿Quién te quita la baila? ¡Oh! ¡Mira cómo se baila! ¡Mira cómo se baila! ¡Como el latino, mi vida! ¡Como el latino! ¡Dale! ¡Sí! ¡Lo sabe Dixabar! Esa última noche Que entramos en ese ojero Lo estuve pensando bien Tenemos que terminar Es nuestro juego peligroso Una locura total No te niego que es hermoso Se acabó ¡Lo sabes! Y si se entera tu marido ¿Qué? ¡Qué! Si se entera que lo engañas Dime qué No va a pasar Tú tienes toda Una familia Que tienes Que cuidar Olvídame Amor Olvídame ¡Larriba! Olvídame ¡Larriba! ¡Larriba! ¡Arriba Firca! Los changos de Córdoba, los changos de Córdoba Gorgelina de Quimilín, Gorgelina de Quimilín Levante las palmas arriba, levante las palmas arriba, 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 vamos a cantar Gente de Buenos Aires que anda disfrutando esta noche Las chicas merecen ser felices ¡Escuchá! ¡Los capes! ¡Báilalo, bailalo! ¡Sin vida! ¿Y esto dice? Solamente te pido, por favor Que no le hagas daño como yo Jamás la supe valorar No la ilusiones ni revientas Me di cuenta que es una gran mujer ¡Oh! Ya seguro no la voy a perder A tu lado siempre viviré Porque la amo La quiero Y por favor Amala No merece ser feliz Con alguien como tú Y viviré Con su amor Y todo Para mí Las ganas De vivir ¡Vamos, vamos! ¡Síguelo! Se mueva Y que 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 se mueva Que se mueva Arriba, 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 arriba ¡Síguelo! Así estamos En esta fiesta Con más canciones Por supuesto Esta historia Lo van a cantar las chicas Dale, vamos a cantar A ver Aguante el hilo Chicas Chicos Ella descubrió que Su amor Que es un hombre Tan amado Tiene confianza Demasiado No Chicas No le engañó ¡Oh, hey! La mujer Y los hijos Lo vio pasar Justo En aquel momento Que sentía En su cuerpo Un nuevo ser Lo sabes Lo sabes Y no aguantó Tanta Adicción Tanto dolor Al corazón Que corría Tan perdida Y al cruzar Y al cruzar Esa avenida Un auto Le arrancó La vida ¿Qué? Y él quizás Él quizás no se enteró Lo que esa noche Le pasó Piensa que fue un accidente Sin saber Sin saber Que en su vientre Se fue Con el fruto De su amor Eso Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura De la cadera Mueve lo que tienes Que seca Que seca la jota Que seca la jota Arriba 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 No se escucha El grito De la soltera Que fiesta Mi vida Canciones de amor Para ellas Necesito Tus besos Necesito Tu cuerpo Necesito Tu amor En mi vida Me cuesta Tanto Imagina Que a mi lado Ya no volverás Mi despedida ¡Bua! Necesito Que entienda Por favor Que comprendas Que es mejor Un adiós Aunque duela En esta historia Me lastimarás Ser tu amante Ya no aguanto más Mi despedida ¿Por qué? Te amo Te amo Lo siento Mis ilusiones Ya se marchan Con el viento Lo siento Si te amo Si te amo No me llores Por favor Que se bien Para los dos Adiós mi vida Adiós mi vida ¡Eso! Y esto sigue y sigue 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 Capo, capo, capo ¿Cómo estás? Que siga, que siga la joda Que siga la joda Arriba, 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 arriba Ya le vamos a cantar el feliz cumple Y nos llevamos la torta Lo llevamos Seguido le cantamos Ya le cantamos en un minutito A ver, lo sabes Chicas, vamos a cantar Y este viernes A la noche A la noche Te espero Como siempre En la puerta de este mar Y tomaremos Un café Con lo que tú quieras comer Y después iremos A pasarla bien Este viernes A la noche A la cosa De costumbre Y despides a tu marido Cuando sale a trabajar Y te apuras De llegar Y te mata la ansiedad Porque sabes Que a mi lado Está tu felicidad Y lo sabe Y mi manera De hacer el amor De llegar Que a mi lado Que a mi lado Nuestro cuerpo No saturada Y la noche De disfrutar Lo que tú quieras Y la noche Oiga Qué manera de hacer el amor Qué manera Seguirlo en el cuerpo Todo sale ya Qué manera de disfrutar Esa dulce sensación Es lo que he vivido ¡Síguenos! Báilalo, 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 muévelo Mira cómo se baila, mira cómo se baila Por aquí, por allá, una fiesta total Levante la palma, levante la palma Levante la palma, vamos chicos Vamos, vamos, vamos Super show de los capi para ustedes ¿Se acuerdan? Era mi orgullo Era tan bello Era tan bello Pero ya crecé No compré Cómo pasó Una detrás Termina una ilusión ¿Por qué? Tanta vida Por vivir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo llevaste así Mi chiquito Ya no te tengo aquí Dime Dios Dime Dios Mi hijo ¿Cómo estás? Cuéntale Me extraña Su mamá Que se comporte bien Que mi bronco Con él Y yo estaré Eso Arriba nomás Flavia TV Flavia TV Ve a mamá Parática de los capis Aguante a mamá ¿Cómo que seguimos? Mueve lo que tiene Mueve lo que tiene Mueve lo que tiene Mueve lo que tiene Mueva lo que trajo Porque seguimos bailando Y cantando así Clásico de los capis Para ustedes, amores Para todos los traidores Escuchá Escuchá Eso Aguante mi gente De gatita Melina Y vale Castro A ver Me siento tan perdido Me siento tan vacío Desde que se fue Ahora Ya lo entiendo Ahora Te comprendo Que si de ella moriré Yo sé que no es momento Pero tu sufrimiento Tenía que llegar Cuántas desilusiones Y mil condizaciones Se tuvo Que aguantar Lo sabéis Y no La molesté Tienes que aceptar Que ya Siento Y no Ya no quiero Ni pensar Se cierra tu fe Hoy no está Contigo ¿Por qué? Solo tú Quieres ser culpable Ahí está Buenas noches Buenas noches Señoras y señores Familia Amigos ¿Cómo están? Qué gusto Qué placer Qué fiesta Y lo que se viene Impresionante Estamos listos Para cantar el feliz cumple Vamos a cantar el feliz cumple Gracias señor locutor A toda la gente técnica Sonido Bueno a todos Que están trabajando A full para Esta hermosa fiesta Brindarlo para todos ustedes Para todos los lino viejos A mamá Tintina Quimilí Gente de Buenos Aires A todos Muchísimas gracias por estar Y seguramente Van a estar disfrutando Toda la noche Esta super fiesta ¿Cómo está Capi? Mirá lo que es esto Impresionante con esta gente Espectacular Que viene A disfrutar de esta noche Hermosa noche Estamos Festejando El 113 aniversario Del hilo viejo ¿Están las velitas o no? A ver Vamos ahí Encendiendo las velitas A ver Nos preparamos todos Para cantar el feliz cumple Con Capi Esperen Encendiendo las velitas Vamos preparando todos Hermoso momento En esta noche Feliz cumple Feliz cumple Vamos con las balas Vamos con las balas Vamos con las balas Con las balas Con las balas arriba Con las balas arriba Con las balas arriba Que fiesta Que fiesta Dice Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla ¿Quién? Que lo viejo Que lo cumpla ¡Ey! 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 Que lo cumpla ¡Feliz! 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 Que lo cumpla ¡Feliz! 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 Músicos espectaculares ¡Gomería Mauro! Ahí está Le mandamos un saludo A los chicos Para Rafa La banda La barra De invasor Que está presente ¡Bienvenido! ¡Estamos listos! ¿Qué dice ahí? Mira A ver Seguimos Seguimos Barrio 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 Norte Que no puede faltar Sí señor Sí señor Prontito nos veremos Por ahí Prontito nos veremos Por ahí El 24 El 24 Me dicen Amores de mi vida Son maravillosos Hacemos palmas Con ritmo de cumbia Vamos con las palmas Vamos con las palmas Ahora se ven las manos Se ven las manos de todo Con las palmas arriba Con las palmas arriba 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 Soy soltero Soy soltero Y no me caso nunca No te cases Y no me caso nunca Los que nunca se van a casar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que se van a separar Este carnaval Los que nunca van a volver Con su ex amor Siempre vuelven Siempre vuelven Lo nuevo Lo nuevo Para ustedes ¡Qué! ¡Ole! ¡Ah! ¡Arriba! Con las palmas arriba Y la barra de bandido ¡Aguante bandido! ¡Eso! La verdad No te olvidé Antes Que sigo Que sigo Que sigo Que sigo Que sigo Y aunque mucho Es que pasó Y la vida No se dio Sé que vivo Sentimiento Toda una vida Y la 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 vida Más saber Me controlar Con mi vida Esa es una agonía Y la vida Reconmigo que tuve amar Yo sé que merecías Amores como tú Hoy sé, solo te viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fui de un sol día ¡Qué agonía! ¡Eso! ¡Vamos, Peter Archeres, fieles seguidores de los Copis! ¡Sigue! Amigo Cristian ¡Vamos, Club L! ¡Santa Lucía, presente! ¿Dónde están las balmas? 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 ¡Vamos, le seguimos! Y esto de Isabel, a ver, Vélez, Santa Lucía, presente Para todas las chicas que están buscando un amor en esta noche ¡Ahí va! ¡Sigue! 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 ¡Aguante el bar, Barcelona! ¡Sigue! 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 Que se vea, que se vea la manito, vamos Autoservicio, Nazareno, el equipo, listo Chapita de Campo Gallo, hacemos el chilito Te vas, amor, te asilo Te voy a ser Tu venida, no te dejes de intentar La pobreza se sabe querer Oh, bien, no te dejes de intentar No te dejes de intentar, que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a tocar Lo cantamos todos y a ver que se escuche Pero recuerda Ven mis voces mejores que da Pero tan lejos y sincero Jamás Vente olvidando Eso que hoy te dejes de intentar Con la verdura que tú saberás Será tu cárcel ¡Arriba, chicas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La vueltita 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 ¡Eso! A la gente te diría el saludo Para Ana, para Juni, para Flavia Fanática y los campi Gracias, chicas Gracias, chicas Esta noche Está ideal para tomar algo fresquito Para todos los borrachos Walter Tu gente Tu gente A ver, a ver, a ver, a ver Los hinchas de River ¿Cuántos somos? Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de River Arriba, 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 arriba Mi gente que no me falla Jamás en la vida Los hinchas de River Los hinchas de Boca, carajo ¡Eso! ¡Va, bailador! ¡Va, bailador! ¡Vamos, mandrón! ¡Vamos, mandrón! ¡Vamos, mandrón! ¡Se arruinó el bailador! ¡Despacito, pero seguro! ¡Garrabal, garrabal! ¡Esto lo para! ¡Esto sigue! ¡Esto lo para! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Es igual a ganar! ¡Sacuda lo que tienes! ¡Sacuda lo que tienes! Para las chicas de Titira del barrio San José Yara y Rosana Zapa, chale, borrachón ¡Venga! ¡A bailador! ¡A bailador! ¡Oiga! ¡La gente de la banda! ¡Vamos a Buenos Aires! ¡Y que siga, que siga la joda! ¡Que siga, que siga la joda! ¡Que siga, que siga la joda! ¡Que siga, que siga la joda! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Chupe, chupe! ¡Carnaval tiene la culpa! ¡Oiga! 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 ¡Sigue! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡No pon la rodilla! ¡Ey! 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 ¡Ay, Milo! ¡Eh, eh, 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 los bailarines! ¡Qué fiesta, qué fiesta! ¡No, nada! Amores de mi vida, les pregunto, ¿eh, nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡No, no vamos nada! ¡Nada, nada! ¡Eh! ¡No, no vamos nada! ¡Nada, nada! ¡El grito de las solteras, nada más esta noche! ¡Oiga! Poquitas han venido solteras, ¿eh? Poquitas están, ¿eh? Poquitas están solteras, ¿eh? La barra de invasor, el estudo de San Esteban, les mandamos un saludo, gracias por estar. ¿Cómo están todos? Espero que bien, gracias por el cariño, gracias por el aguante. ¡Qué fiesta! Gracias por el respeto. Y por supuesto a los colegas que también ya se vienen de este escenario, que van a seguir delictando a la gente del sonido, como siempre, un placer, un gusto. ¡Fortacular, como siempre, maestro! Ahí está, les mandamos un saludo a todos los seccios. Muchísimas gracias, ¿eh? Presentamos una de las canciones nuevas de los Capis en este Super Show. ¡Sí, señor! A ver. Que Dios los bendiga siempre. Salud y trabajo para ustedes. Sean felices. Cuiden a la familia. Disfruten de la vida. Esta canción le dedicamos a todas las chicas que tienen amantes escondidas. Marcela, ¡Feliz cumple! Sara, ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Marcela, Sara! ¡Las manitos arriba, arriba, arriba! Lo cantamos, Ixabar. Queda prohibido, ¿eh? Queda prohibido después de unos tirados. Sabes que decir y convencerme Sé que me buscas solo para entretenerte Y hago que me crees Y me quedo como siempre Para cumplir tu fantasía Arriba, 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 arriba. Queda prohibido, queda prohibido Hablarme después de unos tragos No agajamos el traidor ¡Ah! ¡Dale! Báilalo, báilalo Acá tenida Lo nuevo de los Gatis Y eso vamos Y un gran barrio Gatica presente Sé que no te traje Y te cuento Pero no te resistes Al veneno de mis besos Tomamos la regla Para que este juego Siga sucediendo Y así Nadie pierde su piel Y queda prohibido Llamarlo después de unos tragos Queda prohibido Buscarlos y los engañando Queda prohibido decir Lo que tú sientes conmigo Con que no sepa Dios En su fin Siente Queda prohibido Queda prohibido Quedarnos hasta que amanezca Porque entre tu boca y la mía No existe la promesa Esto que hay entre los dos Es todo menos amor Está prohibido Está prohibido que no sepa la gente Está prohibido Está prohibido Está prohibido que intentes quererme Que no sepa la gente Sigue Sigue lo bailando Sigue lo bailando Sigue lo bailando Una diversión Aguante Lilo Viejo Aguante Lilo Viejo Que joda Que fiesta Amores de mi vida Vamos a despedir el show de los Capis Clásicos Que ustedes guardaron en su corazón Gracias Lilo Que Dios los bendiga Lilo Viejo Lilo Viejo Ay ¿Se acuerdan? Es a dieciséis El veintidós Conformaban un amor Que alimentaban una ilusión ayeros con el Dios Los padres de Echano Lo asustó No lo querían Lo mincharon Era muy pobre para estar al lado de su Cuando dolor En su corazón Con la decepción Y se mató Por ella Su gran amor Fue ella Y nunca más La bebí otra vez Y no lo pudo soportar Y ese valor Por ella Su gran amor Siempre Fue ella Y nunca más La bebí otra vez Y no lo pudo soportar Bueno Siguela bailando Siguela moviendo Como el latino Como el latino Como el latino ¿Dónde está la barra magistera? Está la barra magistera A ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recordaremos canciones Ayúdame a olvidarla Toma 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 Siempre en vivo Ya me enamoró, me ilusionó, me abandonó, no te guardo el sentimiento, el tiempo me olvida, y se nota la voz, no se le va a adorar, un verdadero amor, que ayúdame, amigo mío, ayúdame a olvidar, quiero llorar, yo que tanto la mente, tanto que la hora se estuvo en marcha, ayúdame, amigo mío, ayúdame a olvidar, quiero llorar, yo que tanto la mente, tanto que la hora se estuvo en marcha, arriba, y que se mueva, 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 que se mueva, que se mueva, 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 mueve lo que tienes, mueve lo que tienes, mueve lo que tienes, ¡Vamos! Que ya era tu mujer, ahora es mía Pregúntale, pregúntale si aún me quieres Pregúntale, pregúntale si me pudo olvidar De bajar la mirada con mi ojo Que ya era tu mujer, ahora es mía Pregúntale, pregúntale si aún me quieres Pregúntale, pregúntale si me pudo olvidar De bajar la mirada con mi ojo Que bailó, pregúntale si me da la cara Que me ama Gracias Lino Viejo, gracias Sigan disfrutando Ya se viene más colega, más artistas a disfrutar este hermoso aniversario No vamos, no vamos, no vamos, no vamos Sigan disfrutando la noche Hermosa noche para ustedes Chicas, siempre serán, 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 serán Ella sabe, ella sabe Siempre serás La otra Bailar igual al chero Dice Lo sabe Isabel Siempre serás La que ocupe el segundo lugar No te quieras comparar Aunque tú eres especial Ella es la madre de mis hijos Siempre serás La otra La que ocupé En el segundo lugar Si se es el sonido No te harás lograr Aunque fuera el ser especial Ella es la madre De mis hijos ¡Vamos! ¡Chau! 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 ¡Gracias a todos! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Sigan disfrutando! ¡Lo vamos bailando! Felices de la vida de haber estado En el cumple del hilo viejo Aguante las chinajas Aguante los amigos Nos veremos pronto No se olviden La guaracha está aquí ¡Arde! ¡Bilín! 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 ¡Vamos! Y vamos a... Pienes que eres tú Para decir Que el agua Algo se puede durar ¿Qué sabes tú Lo que encendí Un sentimiento Que es así No hables así Vente de aquí Soy santiagueño y te voy a decir que de Guaracha a la Guaracha no hay con qué darle aunque nos tiren de aquí y nos critiquen de allá siempre la voy a cuidar que de Guaracha está aquí a la Guaracha no hay con qué darle aunque nos tiren de aquí y nos critiquen de allá siempre la voy a cuidar soy un santiegueño ¡Eso! ¡Chau Lilo! ¡Chau! ¡Chau! ¿Nos vamos? ¡Una más y nos jodemos más! ¡Arriba! ¡Una más y nos jodemos más! ¡Arriba! Emocionante noche Walter Espectacular, espectacular Rafa de la banda nos vemos los Núñez ¡Opa! ¡Qué carnaval! Olvidate Perry A todos muchísimas gracias ¡Qué fiesta! ¡Sigan disfrutando! ¡Sigan pasando lindo! Nos llevamos como siempre lo mejor ¡Sí señor! ¡Sí señor! Nos llevamos el cariño la emoción de esta noche inolvidable Felices los Capis porque son parte de nuestro corazón tanta historia juntos tantas canciones ¡Vamos juntos! ¡Solamente los solteros en Balma! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Las solteras! ¡Los solteros! ¡Las solteras! ¡Con las Balmas! ¡Con las Balmas! ¡Qué poquitos son los changos solteros! Los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de Boca ¡Y el que no salta es un gobernado! ¡Los solteros! 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 Lo sabéis. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más amores como tú. Hoy sé que solo se vive en una vez. Solamente me queda pensar lo que fuimos un día. Qué agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más amores como tú. Hoy sé que solo se vive en una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Feliz cumple, Lilo! Qué agonía. Las manitos arriba, las manitos arriba. ¡Chau, chau, 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 chau! Señoras y señores, así pasó... ¡Los... ¡Gabi! ¡Chau, chau, chau!